Grupo sindical de los cuatro o cinco sindicatos que hay en el estado de San Luis Potosí de los trabajadores del gobierno del estado. Acudió también acompañada de la señora Francisca Reséndiz Lara. ¿Quién es doña Francisca? Es la tesorera, porque no es la líder sindical, no es la secretaria general, sino es la tesorera y una reventadora profesional e incitadora a la violencia. Vamos a hacer memoria de dónde vienen las denuncias que hoy vienen a denostar en contra del gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. Era por ahí del 11 de noviembre del 2022 cuando representantes de los partidos políticos de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, acudían al órgano electoral en San Luis Potosí a registrar su coalición con la que se pretendía participar en el proceso de sucesión en la gobernatura de aquella entidad federativa. Esta señora, que siempre ha estado metida ahí en este sindicato independiente de trabajadores del estado en San Luis, fue la que fue a reventar, la que se metió a la fuerza violentando las instalaciones del órgano electoral, incluso llegando a la oficina de la entonces presidenta del órgano electoral. Misma presidenta, Laura Elena Fonseca Leal, que ella misma acusó a estas personas que las llevó doña Francisca, de haber robado documentos de su escritorio. Con esto, lo primero que queremos poner es el contexto. Doña Francisca, a las órdenes del entonces gobernador Juan Manuel Carreras, tenían la encomienda de a como diera lugar buscar detener el registro de la candidatura de Ricardo Gallardo Cardona, quien ellos sabían desde ese momento se convertiría en el próximo gobernador de San Luis Potosí. Ello llevó a que se reventara la coalición como consecuencia de Morena con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. Y lo que hicimos, en consecuencia desde el Partido Verde, es construir una coalición con el Partido del Trabajo y Partido Verde y Partido del Trabajo le ganamos a Morena y Partido Verde y Partido del Trabajo le ganamos al PRI, al PAN y al PRD juntos también y le ganamos al gobernador Juan Manuel Carreras. A ellos venció la propuesta de un hombre trabajador y con un gran respaldo de base social en un proyecto que encabezó Ricardo Gallardo Cardona. Quiero decirles que hoy le respondemos a mi compañera diputada que me gustaría que se informe, que yo la llevo, que yo la acompaño a que visite San Luis Potosí, porque hoy San Luis Potosí está en paz, hoy en San Luis Potosí hay armonía, hoy en San Luis Potosí vemos a un gobierno que trabaja de la mano de los empresarios, de aquellos que no lo apoyaban al hoy gobernador, pero que este gobernador no tiene telarañas en la cabeza y dejó atrás el proceso electoral y hoy se conduce como lo que es, un gobernador con altura de miras, un gobernador que asume el compromiso de sacar adelante los grandes retos que enfrenta San Luis Potosí, un gobernador que hoy tiene a San Luis Potosí en orden. Bien, déjenme decirles, no sé cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad de estar en San Luis Potosí, en su capital, pero hay una avenida muy importante y destacada en la capital, es la avenida Carranza. Ustedes lo pueden constatar, antes de que llegara Ricardo Gallardo Cardona como gobernador del estado de San Luis Potosí, duró alrededor de 18 meses esta avenida tomada. ¿Por quiénes creen que estaba tomada? Pues por doña Francisca y este grupo sindical que más o menos representan alrededor de 500 trabajadores de un universo de alrededor de 50 mil, para irlo poniendo también en contexto. El gobernador Ricardo Gallardo está cumpliendo la ley. Claro, aquí vinieron a decir que hay que respetar el derecho a la libre manifestación y estamos de acuerdo en ello, pero tampoco les podemos permitir que violenten el libre tránsito y los derechos de los demás ciudadanos potosinos. Hoy el gobernador está cumpliendo con mantener un estado de derecho en donde tienen toda la libertad a manifestarse, pero no a impedirle el libre tránsito, no a afectar a las demás que son una muy amplia, por no decir prácticamente totalidad mayoritaria de las y los potosinos, a los que afectaban con este plantón de más de 18 meses. Denuncian que ha habido despidos, que ha habido movimientos. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué cambio de administración no hay ajustes? En todos. Y en esta administración se han dado los de manera natural, se han dado principalmente los de contratación temporal, aquellos que vencieron sus contratos temporales y que algunos no se renovaron. ¿Por qué? Porque se tenía que revisar a toda la gente que tenía el exgobernador para cumplir, como en el caso que fueron a violentar el órgano electoral para impedir el registro de la coalición electoral o algunas muchas otras tropelías que los mandaba para hacer. Para eso no debe de estar el recurso de las y los potosinos, sino deben de estar para pagar gente que trabaje, que le dé resultados y que verdaderamente esté al servicio de todas las mujeres, hombres, jóvenes y niños de ese gran estado de San Luis Potosí. Aquí vinieron a señalar que hay acuerdos no cumplidos, no, no hay ningún acuerdo, no se ha hecho ningún acuerdo por parte del gobierno del estado en lo oscurito con esta reventadora, con esta incitadora a la violencia. Todo por encima de la mesa. Hay diálogo y si creen que se les ha afectado sus derechos, están en todo su derecho de ir a presentar las denuncias correspondientes, que vayan a los tribunales y que ahí se dirima, poniendo por encima el estado de derecho. Hablan de que no se debe de agotar el diálogo y derechos de los trabajadores. Quien ha agotado el diálogo son ellos desde un inicio, cuando fueron a reventar y a violentar el registro y que de manera permanente se opusieron a esta oferta, que tuvo un gran respaldo y una gran base social, porque yo creo que eso quedó respaldado y quedó demostrado en esa elección en donde para mucha gente se antojaba prácticamente imposible que desde el Partido Verde y el Partido del Trabajo se le pudiera vencer a Morena, al PRI, al PAN y al PRD, y se hizo porque esa era la voluntad popular, esa era la voluntad de la gente y por eso triunfó la decisión de una muy amplia mayoría para construir un gobierno que respondiera a esas necesidades encabezado por Ricardo Gallardo Cardona. El uso de la fuerza, el uso de la fuerza, el estado lo habrá de utilizar cuando así lo mandate la ley y lo único que se ha hecho aquí es cumplir con la ley y el estado de derecho, eso es la forma en la que hoy se conduce San Luis Potosí. Hemos dejado atrás el uso de la fuerza que impartía esta señora con una bola de gentes que iban a violentar, como lo hicieron aquella vez y que ahí están todos los videos. Ustedes se acuerdan de Eurípides que estuvo aquí, colaboró con Mario Delgado, ese día le destrozaron su guayabera que por cierto iba estrenando para el registro de esta coalición y que lo violentaron y ese no es nuestro estilo, nuestro estilo es diferente, pero nuestro estilo y el estilo del gobernador de San Luis Potosí es respetar el estado de derecho. A este llamado urgente que se le hace, aquí tiene su respuesta, mi compañera diputada y la lideresa, que acudan a los tribunales y que denuncien lo que tengan que denunciar, pero que no vengan a querer denostar. Una mentira, por más de que la repitan millones de veces, no se va a volver verdad. Todas y todos ustedes pueden constatarlo a través de sus corresponsalías en el estado de San Luis Potosí y hoy San Luis Potosí ya se nota, ya se nota un cambio, ya se nota un estado que empieza a caminar, a avanzar y se nota que hay una satisfacción en las y los potosinos con el gobierno que está próximo a cumplir su primer año de gestión y de mandato. Habla mi querida compañera diputada del crecimiento estabilizador. Habría que recordarle a mi querida diputada que este modelo económico se aplicó entre 1940 y 1970, en una época de posguerra. ¿De qué nos habla? No es con arengas como se va a solucionar, es por la vía institucional y legal que se le debe de dar respuesta y trato. Pero le decimos muy claro a la compañera diputada y a todos que desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde categóricamente rechazamos las imputaciones que le hace a nuestro gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Desde aquí le digo de frente a la diputada que miente y que vamos a estar aquí para refutar cada uno de los señalamientos, temerarios, tendenciosos y que a todas luces sólo tienen intereses, intereses de mantener qué dádivas, mantener plazas, mantener prebendas a cambio de esos servicios como los que le prestaban al exgobernador Manuel Carreras. Eso se terminó. Hoy hay una nueva historia que se está escribiendo en San Luis Potosí y no vamos a permitir que vengan aquí a denostar a nuestro gobernador. Igualmente les hacemos un llamado igual de urgente, igual de respetuoso, que se ajusten al Estado de Derecho y a solucionar cualquier tipo de demanda que tengan de los trabajadores de ese sindicato por la vía legal. No vamos a permitir un golpeteo político y esto no va a doblar al gobernador para ceder ante las presiones que quieren de mantener plazas y dádivas escondidas en ese oscurantismo que pretenden vivir estos hoy delincuentes, porque ella dice que no podía regresar porque tenía algunas denuncias. Yo no sé si esa denuncia, por la cual tenía orden de aprehensión, es la que presentó en su momento la presidenta del órgano electoral local por robo, sustracción de documentos y violencia que causaron esa vez, como alguno de los tantos episodios negros en su historial que tiene. Por su atención, muchas gracias. Quedo atento a las preguntas que tenga. Margarita Nicolás, de Cadena Raza. Buenas tardes, diputado. Preguntar… ¿Sí se oye? ¿Sí? A ver. A ver. ¿Se oye? ¿Sí? Ah, bueno. Preguntarte como para cuándo estarías emplazando a la diputada Araceli para que fueran a San Luis Potosí y corroborar lo que… Para el día que quiera. Ajá. Está abierta las puertas del Estado, está grande, está seguro, se puede caminar, se puede transitar, hay tranquilidad, hay paz, hay prosperidad y sobre todo los trabajadores del gobierno del Estado están trabajando con calma, con tranquilidad y en orden, en beneficio y al servicio de todas y todos los potosinos. En el caso de la señora Francisca, el gobierno de Ricardo Cardona ya tiene algunas denuncias interpuestas por todo esto que ha sucedido y si me permites en otro tema te quiero preguntar cuál es la posición del Verde Ecologista en cuanto a la insistencia de Morena de destituir a Alejandro Cárdenas del cargo por una serie de irregularidades que ellos han mencionado. Gracias. Muchas gracias. Margarita, con mucho gusto te daría respuesta. Volvemos a insistir las quejas que tengan los trabajadores que lo diriman en los tribunales que son la competencia para solucionar estos temas. Aquí claramente vienen a querer darle un apretón al gobernador. El gobernador no va a ceder a estos chantajes, el gobernador no se va a amedrentar. No lo hicimos cuando empezábamos buscando este proyecto que respaldaba la mayoría de las y los potosinos, hoy mucho menos, ya se calaron y no va a ser. Lo que sí es cierto es que desde aquí les decimos que no tendrán cabida ya estos chantajes, estas intentonas de extorsión, de sacar prebendas en ese oscuro modo de vivir que les ha caracterizado. Siguiente pregunta, Jorge Almanquio de La Heralda. Buenas tardes, diputado. Preguntarle, insistirle en la cuestión, si la señora es una extorsionadora y trabaja de manera ilegal, si hay alguna investigación en contra de esta persona. Y también preguntarle si la diputada ha sido engañada por esta persona o hay una alianza entre ellos dos para poder denostar al gobernador de San Luis Potosí. Sí. Mira, lo primero es que a mí no me gustaría hacer suposiciones de mi compañera diputada. Yo quisiera pensar o esperar que, como muchas veces te piden el apoyo, el respaldo como diputado federal, para que les puedas acompañar. Yo creo que Guerrero queda un poco lejos de San Luis Potosí. Sí, si bien yo no soy potosino, soy zacatecano y durante muchos años nos ha caracterizado una cercanía. He tenido oportunidad de conocer bien la entidad y además desde el proceso electoral y mucho antes, tres años antes empezamos a trabajar en este proyecto, con lo cual estoy un poquito más involucrado que lo que mi querida compañera. El hecho que haya venido a decir aquí y a repetir cosas de los cuales creo que no le constan, sí me parece y sí le puedo señalar que es una irresponsabilidad, una irresponsabilidad de hablar de algo que no le consta, que simplemente le señalan y que no corresponde a la verdad ni a la realidad del momento que vive hoy San Luis Potosí. El llamado es a la reflexión, a que no se deje engañar, a que no caiga con esa ingenuidad ante la manipulación, la información a medias mentidas o medias verdades de lo que pueda haber. Cualquier conflicto que exista laboral que se atienda en los tribunales, que se dirima ahí, y cualquier cosa que tenga el gobierno del estado, pues tendrá que proceder como lo deba hacer. No lo vamos a hacer nosotros aquí del conocimiento público, por no violentar el debido proceso, todo como debe de llevarse, que se dirima en las instancias legales correspondientes, que es donde se tiene que llevar a cabo. Lo que sí queremos es rechazar categóricamente todas las imputaciones que vienen y se hacen aquí, porque se habla y se trata de emular al presidente que hay que terminar con la violencia. Lo pusimos el origen, quien inició la violencia fue ella. Los únicos que han actuado de manera violenta son ellos, y lo hicieron desde el primer momento que tuvieron oportunidad y trataron de boicotear lo que hoy es una realidad, con la mayoría muy clara y determinante de la voluntad de las y los potosinos. También insistir en la pregunta de mi compañera Margarita Nicolás. El presidente de la Comisión de Gobernación, Alejandro Moreno, señala que hay irresponsabilidad por parte de los diputados de no asistir a esta comisión. ¿Qué le responde a Alito Moreno y cuál es la posición en torno a esta situación? Y por otro lado, también preguntarle, aprovechando y ya para culminar, ¿cuál va a ser su agenda para la parlamentaria que va a realizar el Partido Verde y cuáles son los temas que van a impulsar para el próximo periodo ordinario de sesiones? Muchas gracias. Mira, lo primero creo que hay que ser congruentes. El grupo parlamentario más congruente en esta Cámara de Diputados ha sido el Partido Verde y a las pruebas me remito. Nosotros no hemos cambiado de aquí a acá y de acá a acá, nos hemos mantenido siempre en lo que hemos dicho y respaldado. Ejemplo de ello, el tema de las gasolinas, el subsidio. Es un tema que no es nada popular, pero es necesario para la estabilidad económica y la viabilidad económica de nuestro país. Punto y se acabó. Esto lo respaldamos en la pasada administración y lo respaldamos en esto. Ante los muy lamentables, porque hay que decirlo, son muy lamentables hechos de los cuales hoy se le ha mostrado al líder político, no es de extrañarse que otros grupos parlamentarios y otras fuerzas políticas pidan, le pidan que dimita, que se separe para que permita un tránsito en los trabajos de esta Cámara de los Diputados. Y yo lo entiendo así, están en toda libertad de manifestar sus ideas. Y aquí yo le me gustaría preguntarle a ustedes, medios de comunicación, y aprovechando la oportunidad de ustedes, a las mexicanas y a los mexicanos. ¿Se vale declararse en moratoria y seguir cobrando? ¿Se vale decir que ya no van a trabajar y ya no van a aprobar nada y seguir cobrando? ¿O cuál es la propuesta que tienen ellos? ¿Ya cerrar el changarro? Lo que es verdad es que desde la posición de ese líder político se complica la construcción de los acuerdos. Porque si ustedes lo ven y lo pueden constatar al interior de la Junta de Coordinación Política, al día de hoy, a este minuto, ha imperado y ha dominado el diálogo, el acuerdo, el trabajo político y hemos logrado consensar los temas más complejos. Ahora ya es un tema que tendremos que discutir y dirimir y encontrar una solución y un acuerdo para este tema. La Junta de Coordinación Política debe de ser eso, un lugar y un espacio de encuentro, de construcción de acuerdos y es lo que tenemos que hacer. No me extraña que le pidan que se vaya con todos los escándalos que han sucedido. Creo que eso no abona a poder construir los acuerdos. Y sobre lo que a algunos compañeros con algunas inasistencias, él dice que los puede despedir, que yo difiero, pero bueno, también lo tendremos que dialogar y ver qué es lo que se acuerda. Pues ustedes qué tan presente lo han visto en la Cámara de los Diputados a él, ¿no? Creo y estoy convencido que debemos de buscar los espacios para seguir trabajando. En este momento la Cámara de los Diputados está celebrando por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con la participación de todos, los foros de lo que puede ser una posible reforma electoral, en donde se puede opinar de todas las ideas de todos los partidos que han dicho todos los diputados, todos los senadores, los gobernadores, sociedad civil, la de todos. Claro que se necesita una reforma electoral, pero hay quien dice que no, que ellos ya están en moratoria y ellos ya cerraron el changarro. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Hay unas contradicciones que ni ellos mismos se explican y creo que ni ellos mismos se entienden, porque por un lado se declaran en moratoria y no quieren trabajar, y por el otro lado sólo quieren sacar sus temas. Hay que tener memoria y cuando ese partido era la mayoría aquí no se esperaba a que la minoría le diera la opinión favorable o no, avanzaban con o sin razón. Entonces, creo que hay que recordar que aquí las decisiones se toman por las mayorías, hoy no hay una mayoría constitucional, hay una mayoría relativa del 50 por ciento más uno. Yo estoy convencido de que esta Cámara debe de seguir trabajando, que debemos de agotar el diálogo y la construcción de los acuerdos para que sigamos respondiendo desde nuestra responsabilidad, que es legislar, para que esto impacte de manera positiva en la vida de todas y todos los mexicanos. Ya sea con una ley o con una política pública que responda a los problemas que hoy nos afectan a los mexicanos, que pueden estar de acuerdo o no en lo de Guardia Nacional, discutámoslo, pero es evidente que algo tenemos que hacer, ¿o no? No, porque la situación en muchas entidades federativas es verdaderamente preocupante lo que hoy sucede y no podemos decir que nos declaramos en moratoria y ya no queremos trabajar y seguir cobrando, por lo menos deberían de presentar su solicitud de licencia a retirarse y que se llame a los suplentes, porque no les vamos a seguir pagando dióquiles. Es cuanto. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias. ¡Gracias!